En la madrugada de este viernes, la personería de Medellín fue alertada por el ataque en la calle Barbacoa, en el centro de Medellín, de una joven venezolana de 17 años de edad quien fue apuñaleada, al parecer por mujeres quienes se dedicaban a ofrecer servicios sexuales en este sector. Las autoridades han alertado el aumento de las mujeres del vecino país que están ofreciendo sus servicios a menor costo y esto está generando un roce social. Ha habido una población que ha ocupado este territorio, expresión precisamente de las problemáticas, problemas que se dan ahí de drogas, explotación sexual y una serie de dificultades que precisamente ya se convierten en un problema de orden público, pero también problemas de población vulnerable que se asienta ahí. Las autoridades investigan las responsables de este acto. Están regalando prácticamente su trabajo por 5 mil, 10 mil pesos y no están generando nada, más bien están dañando el trabajo de las chicas transgéneros que trabajan sexualmente también en Medellín. Por su parte, la Corte Constitucional ordenó a las autoridades migratorias que de ahora en adelante deben proteger a las mujeres venezolanas que presten servicios sexuales en Colombia con el propósito de desarrollar su actividad dignamente en condiciones que no atenten en contra de sus derechos.